El Papa Francisco aplaude a los jóvenes y les pide que tomen decisiones sabias en un mensaje dirigido a la Conferencia de los Jóvenes por el Clima que ha comenzado en Milán. Quiero agradecerles por los sueños y proyectos de bien que ustedes tienen y por el hecho de que se preocupan tanto de las relaciones humanas como del cuidado del medio ambiente. Una vez más el Papa Francisco ha destacado la importancia de proteger el planeta. No es la primera vez que aborda el tema, lo ha hecho en varias ocasiones en el pasado, pero su mensaje tendrá un impacto en el evento de los jóvenes por el clima que enviará su recomendación a la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático que tendrá lugar en Escocia en noviembre. Ha agradecido a las generaciones jóvenes su contribución a la lucha contra el cambio climático y ha subrayado el hecho de que su contribución en el presente ayudará a dar forma al mundo del futuro. El Papa Francisco y los activistas del clima de todo el mundo comparten la misma preocupación y es la necesidad de hacer algo concreto por el medio ambiente. En 2015 el Papa Francisco escribió una importante encíclica sobre el cuidado del medio ambiente en la que apoyaba la eliminación gradual de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global. Ese documento tuvo un impacto significativo en la firma del Acuerdo de París en la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático durante ese mismo año. En 2019 el Papa Francisco se reunió con Greta Thunberg, le dio las gracias por defender el clima y la animó a seguir con su lucha. Y también tenemos entendido que el Papa Francisco tiene previsto viajar a Escocia donde a principios de noviembre se celebrará la COP26, la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático.